Buenas tardes a todos, tenemos partido grande este sábado en el estadio del Mallorca, llega el FC Barcelona. Os voy a dar un dato, un dato que es terrorífico, es que es para ponerse a temblar. De las últimas 13 visitas del Barcelona en partidos de liga, ha ganado en 12, pero esta es una racha que se tiene que romper alguna vez y estoy convencido de que el sábado es el momento perfecto para meterle mano al Barcelona por muchos motivos. El año pasado el Mallorca estuvo muy cerca, tuve el empate en un remate increíble de Jaume Acosta en el último segundo que yo no sé todavía cómo sacó Rujes y por eso hoy nos vamos a ir al domicilio del futbolista que el año pasado estuvo muy muy cerca de conseguir ese gol del empate y que para mí está siendo uno de los futbolistas claves en este inicio de la temporada del Mallorca. Nos vamos a ir a hablar con uno de los capitanes del equipo con un titular indiscutible en el lateral izquierdo y un futbolista que en menos de un año y medio que lleva aquí yo creo que ya se ha ganado el reconocimiento absoluto de toda la afición. Estoy hablando de Jaume Acosta. Metemos sintonía y nos vamos ya a hablar con él del partido ante el Barcelona y de todo lo que ha sucedido y puede suceder en esta temporada. ¡Bienvenidos! Pues creo que ya tenemos con nosotros a Jaume Acosta. Jaume, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estaba rememorando, seguro que tú le has dado mil veces la vuelta a esa jugada, esa parada que te hizo, yo creo que de instinto, porque es que es imposible que remataste fuerte, remataste muy cerca y por instinto te la sacó Ter Stiggen, pero eso era el empate, ¿verdad? Bueno, sí que es verdad que en su momento le di mucha importancia porque no solo era pues en lo personal meter un gol al Barcelona, sino también en lo colectivo ayudar al equipo a sumar un punto súper importante contra un equipo que, como tú has dicho, hace muchos años que no se le gana, entonces pues me fastidió bastante. Pero soy una persona que no mira más allá del aquí y el ahora, es verdad que en su momento pues me fastidió mucho, pero al día siguiente ya estaba concentrado en intentar volver a ayudar al equipo. ¿Cuántas veces le has ganado tú al Barcelona como jugador del Villarreal? Pues mira, yo como jugador del Villarreal ninguna. Caramba, vamos bien, ¿eh? Vamos bien, vamos de mal en pecado. Mira, hoy he estado hablando con gente del club y me ha dicho que es la, si juego, pues es la decimotercera vez que juego contra el Barcelona. Solo le he ganado una vez y fue con el Valencia, en Mestalla, en el 2019 o el año 2019-2020, que le ganamos 2-0. Con el Villarreal he jugado 11 veces, pues hemos empatado alguna que otra, pero todas las demás han sido derrotas. Yo, fíjate que el Villarreal es un equipo que es especialista en marcar goles en los minutos finales. Yo lo he visto al Villarreal marcar muchos goles en los minutos finales, lo he visto remontar muchos partidos. Se lo remonta a todos, se lo he visto remontar al Real Madrid, se lo he visto remontar al Atlético, se lo he visto remontar al Valencia, pero nunca le remonta al Barcelona. No entiendo, es una especie de maldición del Villarreal con el Barcelona, sobre todo en el Madrigal, porque creo que saca mejores resultados en el Cano que en el Madrigal. Es que es difícil de explicar. Bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque sí que es verdad que hubieron partidos en el campo del Villarreal que... Que mereciste y más, que mereciste y más. Incluso íbamos ganando 2-0 y en los últimos minutos... Sí, sí, lo recuerdo. El gol del empate o el gol de la victoria y era un poco frustrante, por decirlo de alguna manera, porque yo creo que habían partidos en los que, como dices, merecíamos más. Y sobre todo, durante los 90 minutos se vio que por momentos éramos superiores al Barcelona, pero sí que es verdad que ellos son un equipo top, son un equipo que en cualquier momento, en cualquier despiste, pueden marcar un gol. Lo vimos el año pasado en nuestro campo, con el Mallorca, que en una jugada que tuvieron, de yo, nos marcó un gol de cabeza y el ojo imposible. Incluso teniendo muchísimas lesiones y gente que no podía jugar, nos ganaron 0-1 y para nosotros, pues, la verdad es que nos jodió bastante porque era un momento para ganarles. Fíjate que estamos en una situación muy parecida a la del año pasado. Llega el Barcelona con muchas bajas, muchísimas. Y llega también en vísperas de un partido importantísimo de Champions, que va a definir la primera plaza de su grupo. ¿Es el momento, Jaume? ¿Crees que por fin ha llegado ese día? Bueno, sabes que tantas veces hemos dicho que este es el partido, este es el momento y tantas veces nos hemos ido derrotados que no me atrevería a volver a decir que este es el momento porque al final es el FC Barcelona. Es un equipo que, salga quien salga, te puede marcar las diferencias. Es un equipo que está acostumbrado a jugar cada tres días. Entonces, lo que tengo claro es que vamos a tener que hacer un partido casi perfecto o perfecto para poder sumar de tres. Ojalá, yo tengo confianza plena en este equipo porque durante la temporada hemos demostrado que encaja pocos goles y que luego intentamos tener esa eficacia arriba para conseguir sumar esos goles que nos permitan conseguir la victoria. Si no recuerdo mal, hace pocos días el míster nos dijo que al margen de nuestro estilo de juego, que al final pues puede ser un estilo de juego muy defensivo, defendiendo bastante bien, en muchos partidos en casa, creo que los tres partidos en casa, si no recuerdo mal, hemos tirado más veces a puerta que el partido. Entonces, eso quiere decir que tenemos unos automatismos tanto en defensa como en ataques muy buenos y intentaremos implementarlos contra el FC Barcelona como no. Me estaba fijando el otro día, analizando lo que era esta temporada y lo que fue la temporada pasada. Fíjate que llegamos a la sexta jornada exactamente en la misma situación que el año pasado. Parece un calco. Es verdad que este año el balance de goles a favor y goles en contra es mejor, porque el año pasado partimos de un 6-1 en el Santiago Bernabéu y esta vez nos vamos con dos goles menos, con un 4-1, pero los puntos son los mismos y la situación en la clasificación también es muy parecida. Es curioso, ¿no? Es curioso, es curioso. Al margen de haber recibido menos goles y haber encajado más, pues el fútbol nos demuestra que no tiene nada que ver. Que puedes conseguir los mismos puntos, más o menos, depende de los goles. Yo creo que las sensaciones son diferentes porque este año es verdad que somos un equipo menos vistoso en cuanto a juego, pero yo más contundentes y con automatismos muy predispuestos en cada jugador. Entonces es verdad que el año pasado se venía de segunda división, se venía con una alegría, con un carácter, que se vio en esos primeros partidos. Este año veníamos de haber sufrido mucho el año pasado y sabíamos que si no manteníamos ese nivel competitivo del final de la temporada pasada, pues este año volveríamos a sufrir. No quita que este principio de liga, que hemos empezado muy bien, haga que no vayamos a sufrir. Para eso tenemos que trabajar y esforzarnos cada día para saber, porque ya tenemos la experiencia en la temporada pasada, que por mucho que se empiece bien, siempre puedes tener un bache y ahí es cuando más juntos tenemos que gestionar. ¿Sabes lo que, desde fuera, lo que te voy a preguntar es algo que es una intuición mía particular? La verdad la sabes tú desde dentro. Pero lo que me induce a tener más esperanzas de que va a ser una temporada estable y tranquila es que yo veo muy buen rollo en el equipo, veo muy buen rollo en el vestuario y yo sé por experiencia que cuando el vestuario está unido, cuando hay buen rollo ahí dentro, luego todo fuera en el campo es mucho más fácil. Esta es una sensación mía, ¿eh? Yauma, igual estoy equivocado y dentro os habéis atizado ya varias veces, no lo sé. Es lo que a mí me transmite el equipo desde fuera. Mira, te voy a ser claro porque siempre soy claro, el vestuario es fundamental en un equipo. Es la pieza indispensable dentro de un equipo y dentro de un club para que el equipo vaya bien. Y eso no quita que con muy buen vestuario que tengas las cosas puedan ir mal. Pero sí que es verdad que si no partes de la base de que un vestuario sea sano, sea comprometido, sea unido, no solo 11 jugadores sino 24-25, estás perdido. El año pasado yo cuando llegué me sorprendió muchísimo el vestuario, ¿eh? El vestuario era un grupo unido, un grupo que estaba alegre, un grupo que venía a conseguir algo muy importante que era ascender a primera división. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo cuando los partidos o las victorias no llegaban o cuando no se conseguían los resultados, es verdad que empiezan a haber incertidumbre y empiezan a haber, no te voy a hablar de malos rollos, pero sí que pues gente que piensa que puede jugar más, gente que piensa tal, yo el primero. Y ahí es cuando te puedes equivocar. El año pasado es verdad que no nos equivocamos porque al final acabamos pues consiguiendo el objetivo, supimos replantearnos situaciones, hablando, consensuando, que eso es fundamental. Nos reunimos muchas veces el vestuario para ver los temas a tratar y los temas a resolver y es verdad que este año todavía no hemos tenido esa mala racha que seguro que la tenemos y ahí es cuando realmente se va a ver el vestuario si está unido, que yo seguro y estoy 100% convencido que va a ser así como pasó el año pasado y bueno, te he dicho que iba a venir esa racha sí o sí porque yo creo que dentro de una temporada siempre hay una racha negativa, pero ahí es cuando realmente nosotros tenemos que armarnos de valor, seguir trabajando y al margen de lo que puedan decir de puertas para jura del vestuario, seguir siendo ese grupo unido que estamos demostrando. Me advierte YouTube que tu ancho de banda es muy bajo, vamos a continuar así de momento porque es verdad que la imagen no se ve muy bien, se ve pichalada, pero sí que se te oye de manera bastante aceptable. Estoy de acuerdo con lo que dice Jaume, pero te voy a decir algo. Al final, y esta es una discusión que he tenido muchas veces con muchos futbolistas, al final el componente de suerte es fundamental porque esto que tú me dices tienes toda la razón, pero si nos vamos a los tres últimos partidos de la pasada temporada, esa parada de Manolo Reina en Sevilla en el minuto 95, eso lo marca todo y eso al final el componente de suerte, ese penalti que falla el Granada en último partido. Yo recuerdo la última jornada, que yo te voy a ser sincero, yo la última media hora del Mayor Carrayo no la vi porque estaba viendo el Cádiz-Real Madrid que me parecía imposible que no marcara el Cádiz porque el Real Madrid no salía del área, falló un penalti negredo. Al final ese componente de suerte, por muy unido que estés, por muy bien que trabajes, ese componente de suerte en el fútbol profesional, donde yo creo que a día de hoy todos los profesionales trabajáis bien, todos los profesionales soy consciente de lo que tenéis que hacer, ese factor suerte al final es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que el componente de suerte o ese factor suerte se trabaja, ese esfuerzo. Yo, mira, te explico, yo tuve la gran suerte de trabajar durante tres años como un coach deportivo, en mi época una faceta del Villarreal que yo, pues anímicamente y mentalmente no estaba bien. Yo trabajé la suerte, la suerte se busca, la suerte no te llega sentado en el sofá y dices, ostras, pues me ha llegado un mail que he conseguido un trabajo, ¿no? El trabajo hay que buscarlo. Si tú vas a echar currículum a cien sitios, vas a tener más suerte que te cojan que si vas a cien. Entonces, poniendo de ejemplo a Manolo, Reina, Manolo el año pasado empezó jugando. Por las circunstancias que hubo, el míster decidió quitarlo unos partidos. Si Manolo no hubiera seguido trabajando y se hubiese esforzado todo lo que se esforzó durante los entrenamientos, seguramente cuando le tocase jugar, seguramente no hubiera estado al cien por cien como estuvo. Porque él supo que en cualquier momento, si el equipo lo necesitaba, él tenía que estar al cien por cien. Obviamente, como profesional y como deportista y porque sientes la pasión del fútbol, te molesta cuando no juegas. Pero tienes que intentar no extrapolar ese sentimiento de frustración a lo que realmente necesita el equipo. Y eso, el año pasado, vieron muchos jugadores que no estaban jugando, que luego jugaron, y muchos jugadores que jugaron y que luego no jugaron, que lo supieron canalizar muy bien. Uno de ellos, Manolo. Manolo hace esa parada, porque al margen de ser un gran portero, porque lo han demostrado muchos años en el Mallorca, y al margen de que estaba en el momento justo, en el sitio adecuado y el balón fue justo ahí, estuvo trabajando durante semanas anteriores para seguir rindiendo a un nivel óptimo por si le tocaba jugar. Entonces, yo creo que, obviamente, tuvimos muchísima suerte, pero también creo que ese momento de suerte se buscó durante el final de temporada, porque nosotros podríamos haber bajado los brazos en el partido contra la Granada. Fue un palo muy duro. Tuvimos muchos jugadores, te puedo decir, prácticamente toda la plantilla sin poder dormir esa semana. Muchos jugadores planteándonos nuestro futuro, porque ya lo veíamos un poco incierto. Y es verdad que al día siguiente del partido contra la Granada, el míster nos da una charla y nosotros nos ponemos a trabajar como siempre sin pensar en lo que puede pasar. Yo creo que hay que vivir el aquí y el ahora, en este momento. Todo lo que puedas pensar del pasado, el pasado no se puede cambiar. Y todo lo que puedas pensar del futuro, el futuro te lo tienes que crear tú con tu trabajo y con tu esfuerzo diario. Yo creo que el año pasado el equipo, después del partido de Granada, se labró en mantener la permanencia con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio. Esa pizca de suerte que conseguimos nosotros en nuestros partidos y, obviamente, cosas externas que nosotros no podemos trabajar, que son el penalti de Jorge Molina del Granada o el penalti que para el Porteo del Madrid contra el Cádiz, pues esas cosas no las puedes trabajar. Pero si tú no haces tu trabajo, esa suerte, aunque no hubiera... Si tú no hubieras ganado el rayo, por mucho que hubieras hecho, hubieras bajado la segunda división. Por ejemplo, un ejemplo es Abdón. Abdón es un tío que trabaja, que se esfuerza y que en un momento tan determinante como el partido contra el rayo, llega, juega en los últimos minutos, le cae una y te mete gol. Y así es. Y él se lo trabaja diariamente y se esfuerza diariamente. Y eso es el componente base de un grupo unido. Un grupo en el que nos estamos demostrando a nosotros mismos que juegue quien juegue puede dar el máximo por el club. Y los que no están jugando, que no tienen la gran suerte de poder estar jugando en el once, nos están demostrando día a día que podemos confiar en ellos cuando estén. Yo he estado en su momento, yo he estado en el momento de no jugar y he estado frustrado. He estado triste. Me he ido a casa y he hablado mucho con mi mujer y he hablado mucho con el coach. Y al final te das cuenta que tú tienes... Hubo una época con 20 años cuando yo estaba en el Cádiz que no jugaba. Me dijo un compañero, trabaja por ti, trabaja para estar 100%, porque nunca sabes cuándo te puede llegar el momento. Es cierto. Y es la verdad. Y es la verdad. Nunca sabes cuándo te puede llegar el amor de tu vida, el trabajo de tu vida, la educación de tu vida. Y tú te la tienes que ir labrando poco a poco. Y al final eso hace que estés en un sitio o en otro. Hablando de estar en un sitio o en otro, qué bien has caído aquí, ¿no? Has caído de pie, pero de pie de verdad. Bueno, yo intento transmitir mi alegría, mi experiencia. Intento transmitir a la gente como soy. Yo creo que soy un tío bastante abierto, bastante sincero. Yo creo que la gente eso lo recibe bien. Al margen de cómo caiga yo a la afición, cómo caiga yo a periodistas o cómo caiga yo fuera de lo que es mi ambiente futbolístico, yo desde un principio, cuando llegué aquí, a todo el mundo le dije que para lo que me dictasen me iban a tener. Pero no para decirle mentiras ni para decirle las cosas que no son, sino para decirle y ser claro siempre en todas las cosas que me puedan preguntar. Si no, no me preguntes. Si no quieres saber mi verdad, porque es mi verdad, yo no tengo la verdad verdadera de todos, pero es mi verdad y lo que yo pienso en ese momento, no me preguntes, porque yo te voy a ser claro y sincero siempre. Y al final yo creo que eso se reconoce. El trabajo, el esfuerzo que me va a faltar, aunque ya tengo 34 años y es realmente bajo, ¿qué podía hacer con 20? Con 34 es verdad que no lo puedo hacer, pero lo que es fuera del terreno de juego, yo creo que esa sinceridad, esa alegría, ese carácter que he ido adquiriendo durante los pasos del tiempo, yo creo que se agradece y me siento muy cómodo, muy feliz aquí y la verdad es que agradezco mucho el trato que me han dado desde un principio. Me dicen que eres el bromista del vestuario, de hecho en una entrevista que le hicimos a Muriki, te involucraste tú en la entrevista. Bueno, eso siempre es crear buen rollo, a mí me parece muy positivo crear buen rollo en un vestuario. Siempre me lo dice mi mujer, pero tío, es que yo cuando te veo los vídeos y te veo en el vestuario y te veo tal, no eres igual que en casa. Digo ya, mi amor, porque gasto tanta energía afuera que aquí en casa ya no me da para ser más. Pero bueno, sí que es verdad que desde un principio siempre me gusta la alegría dentro del vestuario, el cachondo, el cachondeo, el animar a los compañeros, el crear ese feeling entre todos que hace que estés todo el día riéndote. Para mí, sé que suena tópico, pero un día sin estar bien, sin reírte, es un día perdido, tío. Si al final te das cuenta que en cualquier momento, y es una realidad como un templo, aunque sea un poco drástico, pero en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿para qué vas a estar comiéndote la cabeza en cosas que seguramente no vayan a pasar nunca? O que te estás comiendo la cabeza en cosas que solo tú te estás creando en tu propia cabeza. Entonces, cuando veo a un compañero frustrado o acompañado tal, me gusta animarle, me gusta motivarle. Y pues eso, me gusta ir al vestuario con la alegría porque siento que lo necesitamos, cualquier equipo lo necesita. Y bueno, es verdad que si en algún momento algún compañero o alguna persona se siente demasiado de tanta broma que hago, se siente un poco frustrado que me lo diga. Pero bueno, por ahora he tenido la suerte y nunca me lo han dicho, eso es bueno. A ver, sin dar nombres de las víctimas, cuéntame alguna broma un poquito gorda que hayas hecho. Sin dar nombres de víctimas. No, bromas no. Ninguna si... A mí me gusta ser bromista, no hacer putadas. O sea, en el momento en el que se empiezan a putear entre compañeros... Bueno, putear entre comillas. Una cosa y otra cosa, hacer bromillas graciosas y tranquilos. Entre comillas, pues alguien que viene con ropa... Hoy, por ejemplo, ha habido dos compañeros que han venido con ropa así rara o diferente. Sí. Pues en la escuelga, tal, o en la comida, pues hay alguno que es más ansioso con la comida y tal, pues empiezan a decir pollitas, empiezan a hacer cosas. Al final yo soy el que está en... Yo soy ese perro pequeñito que está ahí. Oh, mira lo que te ha dicho, mira lo que tal. Me gusta más hacer eso y más crear un poco el ambiente de extensión y luego reírme que ser yo el que hace ese tipo de bromas. Me gusta más hacer bromas, pues yo qué sé, hacer chistes o... No contar chistes, hacer chistes o estar en los fisios y cuando estamos en los fisios, pues crear un ambiente gracioso. Yo, por ejemplo, con Dani Rodríguez y con Pablo, con Ángel, pues somos un grupillo, pues sí que estamos siempre de broma, recatando, siempre disfrutando. Y a partir de ahí, cuando obviamente hay gente que hace bromitas un poco más exageradas, siempre me intento apartar un poquillo porque es verdad que al margen de lo gracioso, lo abierto que soy, también soy muy vergonzoso. Y acabas contrato el 30 de junio. Yo quiero pensar que ya han empezado las negociaciones para renovarte, ¿no? No, no. Yo, sabes que soy claro, yo solo pienso en el aquí y el ahora. Pienso en el que este año hemos empezado y tocamos madera, no sé dónde tocar, cuando tengo madera en el cuarto, tocas el rim, pero me gusta ser claro. Yo no veo más allá de lo que estoy haciendo hoy en día, de la pretemporada. Pero sí que te han dicho que quieren contar contigo el año que viene. En principio, yo no sé nada. Es que al final me pones un compromiso porque yo no quiero ni que esto se malinterprete, ni que tampoco se le dé mucha bola. Al final, yo creo que sea el momento. Y si nunca llega el momento, yo estaría agradecido por darme la oportunidad de haber estado aquí en el Mallorca y haberme dado la oportunidad de seguir en un club en primera división, haberme dado la oportunidad de ayudar al Mallorca a estar en primera división. Ojalá llegue el momento ese que me digan, oye, estamos muy contentos contigo, queremos que sigas. Pero soy consciente de que mi trabajo acaba el 30 de junio y yo hasta el 30 de junio soy jugador del Mallorca y voy a darlo todo por estar en este club. A partir de ahí, en cualquier momento, si es ahora, si es el día 21 de junio, me dicen, oye, tío, que queremos que sigas, lo hablaremos, yo súper agradecido. Pero hoy por hoy, no es que no lo contemple, sino, ¿cómo te lo digo para que no se cree? Hoy por hoy solo veo en el partido del Barça, en entrenar mañana, y en ningún momento frustrado porque no me hayan dicho o porque me hayan dicho, sino es que ni lo contemplo. Yo estoy absolutamente convencido de que el año próximo tendremos aquí todavía y me atrevería a decir que algún tiempo más a Jaume Costa. Porque con los veteranos nunca se sabe, Jaume, yo he visto muchísimos aquí, los hay que han dado buen resultado, los hay que no han dado buen resultado, pero tu caso a mí me recuerda mucho, 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 fíjate al de Miguel Soler, que Miguel Soler vino con 33 años también, como tenías tú, como viniste el año pasado, y estuvo aquí muchísimos años, estuvo hasta los 38, 39 años, y no continuó porque en aquel momento tuvo la mala suerte de encontrarse un entrenador que no creía en él, como Gregorio Manzano, que prefirió a Poli, pero hubiera podido continuar perfectamente. Y tu caso me recuerda mucho, mucho al de Miguel Soler, mucho. Bueno, ojalá, no porque me haga el club, hay años de atrás, no se pueda durar yo 38, tío. No salía del pozo, porque es verdad que al principio la pretemporada me mermó mucho, ¿no? Después de 11 años salí fuera de casa, era complicado, era difícil dejar a los niños, estoy separado, dejar a los niños en Valencia, yo estar aquí, mi hija lo pasó un poco mal, y eso también me frustró bastante. Y yo he sido un tío que nunca he tenido lesiones en mi carrera, o he tenido siempre esas micro-roturas, pero el año pasado, al principio de pretemporada, me mermó una lesión en el autor que estuve arrastrando prácticamente toda la primera vuelta, y al final doy gracias, bueno, también gracias al trabajo y al esfuerzo que hemos hecho esta pretemporada, y a nivel mental también, gracias a que este año he podido recuperar un poco ese nivel, soy consciente de que puedo dar muchísimo más, intentaré trabajar para darlo, pero ya te digo, solo pienso en el trabajar hoy para demostrar al Mallorca hasta el fin de la era mía aquí en el Mallorca que no se ha equivocado con el fichaje. Sí, un verdadero placer, Jaume, hablar contigo, muchísima suerte, y que esta vez no saque la manita a Ter Stegen y tu remate acaba dentro de la portería. Bueno, el placer ha sido mío, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Ha sido Jaume Costa, ha estado con nosotros, el jugador del Mallorca, que va a ser seguro una de las piezas claves de este Mallorca-Barcelona del próximo sábado. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana os voy a hacer un vídeo bastante especial sobre este Mallorca-Barcelona. Vamos a hablar de las siete victorias más importantes del Mallorca ante el Barcelona en su historia, en los partidos jugados aquí en Palma. Como os he dicho antes, de los trece últimos ha ganado doce el Barcelona, pero antes el Mallorca había ganado bastantes, y eso lo vamos a repasar mañana. Gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. ¡Gracias!